¡Milagroso, milagroso, milagroso! Oh, no, no. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo tienes pegado de mierda? ¿Qué dices roja? ¿Cómo una película de su heredón? ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo le está sonido a Carlos, señor! ¡Cómo te he visto! Pero ¿quién no vas a hablar con el director del dibujo que tiene que estar en su recuadrismo? No, no lo puedo Madre mía Esto Madre mía Lo que yo hubiera dado por esto Si me hubieran dejado lucharme Un día o dos Igual hubiera aguanto más Porque esto es la gloriosa bendita Y hasta aquí el vídeo Amigos y amigas Si te ha gustado y quieres apoyar al canal Dale al like y suscríbete con campana Para estar al día de próximos vídeos Un saludo y hasta el próximo vídeo